¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Desde el micrófono les habla Megatrash360 Más conocidos como Predator Y sean bienvenidos a Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars Muy bien En el ca... Sí, estoy arriba de los baules En el capítulo pasado Nos quedamos aquí en Sunken Jeep Y vimos que había Otro Mario Ustedes se preguntarán, ¿qué es? ¿Un espejo o qué? No, no es un espejo De hecho, como vieron en el capítulo pasado Lo podemos saltar Pero si debemos hacerlo bien Solo corriendo Si lo hacemos caminando O algo por el estilo Salta junto con nosotros Y no tiene sentido Y disculpen si no he podido subir videos Bueno, a la fecha de ahora Todavía no puedo subir videos De hecho, estoy grabando Uh, hace mucho que no grabo Por lo mismo Pero bueno Ya podré y... Les daré mis explicaciones Así Bueno Bueno, lo que debemos hacer aquí con Mario es Aquí, si no me equivoco Por aquí Por aquí Mario, por favor Debemos Hay un... Aquí está, ¿ven? Aquí hay un cuadradito Y... Que saca un cofre escondido Que tiene... Una... Quiroquiro cola Muy bien Mierda, estoy lleno A ver, ¿qué podemos botar? Eh... Sí, el jugo hábil era el que sanaba problemas de estatus en batalla Eh... Lo voy a botar porque no lo ocupo Así que continuemos Sí, si hablamos con Mario Con... Con B Es un Grimpy O como se llame No me acuerdo como se llama esa cosa Y... Vamos Entramos en batalla Muy bien, muy bien, muy bien Ese... Ese enemigo de ahí El de la derecha No me acuerdo si lo vimos Este El... El... Grieper Sí, Grieper Eh... El... Star... Head O... No sé cómo se pronuncia No sé si lo hemos visto Pero... Sí Es uno de los enemigos que hay aquí en San Kenshi A ver Matémoslo Tium Sí Creo que es el más poderoso de acá de San Kenshi Ay... ¿Por qué no hice un relámpago? Hubiera sido más fácil Sí, tiene harta defensa Como pueden haber visto Matémoslo Creepy A Grieper O... No sé Me importa Ya les dije que no me interesa aprenderme los nombres de los enemigos aquí Y nos tira Crystal Un ataque que ya hemos visto Repetidamente Y Gino Tiene muy poca defensa Sí, Gino durante Todo el juego Tiene muy poca defensa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es bueno atacando Muy bien Sí, de hecho yo cuando Agarrábamos cada enemigo Cada enemigo Cada compañero Yo les explicaba eso Y cosas así Y ganamos 20 de experiencia Nada mal Muy bien Continuemos Ratita No quiero pelear contigo Uy Un montón de dry bones Si no me acuerdo si había algo para allá Eh No me interesa Vámonos Muy bien Aquí hay un hongo de recuperación Sí Y aquí hay un punto de 6 El cual yo voy a ocupar Muy bien Guardamos Y nos vamos Muy bien Hice un verso sin mayor esfuerzo Y aquí hay Puta madre Aquí no Por acá Mario Por favor Mario Chinga A ver Mario por favor Aquí Hay de esos Cofrecitos Que son débiles al salto Y vamos a pelear con él Porque nos da algo útil Muy bien Sí Este cofrecito que Hide on Que tira Goomba Si no me equivoco Para Para ayudarle No me acuerdo en realidad Pero bueno Vamos a matarlo Ustedes saben que es débil al salto Pero lo ataco Con Uy Conchetu Uy Hijo de la mierda Me mató a Gino Ah Desgraciado Además yo debía haber hecho un Gino Bus con Mario Y no me mates a Malou Hijo de puta No Si me mata Mario Soy muerto Así que A ver Un recógeme Si Un recógeme Con Con Gino Porque Demonios Si Porque igual quiero darle un Gino Bus a Si Tira Goombas pequeños Como les dije Vamos a darle un Gino Bus a Mario Para que le parta el trasero Muy bien Ataque Y Defensa Muy bien Ah Los Gumbitas Que hacen La pelea más Más larga Es lo único que hacen Quitan 6 Si nos cubrimos Nos quitan 3 Y ahora sí ¿Dónde está? Super salto Aquí sí Vamos Matamos a Raidon Muy bien Muy bien Pero no lo hemos matado todavía Piedra Flama No sé si lo habíamos visto antes Pero bueno Jaidon Muérete No sé si tendremos que matar Muy bien Murió Sí Le faltaba poco Y nos da Ataque Muy bien Ah Malo Me serviría mucho ahora Para hacer un relámpago y matar a los Goombas Ah bueno Vamos a matarlos rápido Muéranse Goombas Por favor Sí son Son totalmente inútiles Si se dan cuenta Miren Mueren Sin que hagan Oh mierda Bueno Me quitaron un poco de precisión De ti Mis Mierda Me caga Estos Goombas Muéranse A ver Muérete Gracias Muérete Por favor Oh mierda ¿Cuánta vida tienen? Más de 100 No sé Ah bueno Disculpen Que esto Estén viéndolo Pero no le voy a cortar Porque Me da Flujera Sí Bueno Ya Muéranse Y Malou Todo el rato muerto Muy bien Ganamos 17 de experiencia Y 100 monedas Pero yo no fui por la experiencia Fui por el broche seguro Que es muy bueno Así que vamos Ahí El No estado no Equipo Aquí sí Equipo El broche seguro Que ¿Qué es este broche? Ah sí Pero venía mudo Y envenenamiento Eh ¿A quién se lo podemos dar? Sí Aquí son los mismos Eh Podríamos dárselo A Gino Pero Ah si yo no Si mal no me acuerdo Con Gino voy a ocupar Otra cosa más adelante Mmm Voy a dárselo A La 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 A A Malou Sí Voy a dárselo a Malou Porque Por mientras Clip valentía Por broche seguro Que le da lo mismo Pero ahora Previene mudo Y envenenamiento Eclip valentía Valiente O lo que sea Previene el miedo Pero este previene Mudo Y Ah Mejor Sí Muy bien Sigamos Sigamos Y vamos a recuperarnos Con el Hongo de recuperación Que había aquí Sí Como les dije Había un hongo Y no voy a grabar De nuevo Porque sería imbécil A ver Ah si Aquí hay unos pescaditos Que veremos ya luego Vamos por aquí Y aquí hay un Robolino El cual nos vamos a tirar Y vamos a A pelear con los pescaditos Para ver Qué Enemigos hay Y este enemigo No sé si lo Crusty No sé si lo hemos mostrado Pero es un enemigo Con mucha defensa Y hace ataques como Para dormir Una bola gigante Que te duerme Y cosas por el estilo Esos enemigos Como son acuáticos Creo que también Son débiles Contra el arámpago De Mallow Si mal no me equivoco A ver Muéranse Muy bien Y así Matamos a 3 de 1 Muy bien 14 de experiencia Nada mal Y para acá No me acuerdo Que había Sí Frog coin Sí Para esto Yo me acuerdo Que siempre venía Por acá Ok Continuamos Si eran los mismos enemigos Si no me quiero topar Con ese pescadito Pescadito No Pesca Pescado No 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 Muy bien Muy bien Vámonos por acá Ah Corre Run Run to the hills Bueno No Ese Es otra cosa No Muy bien Y estrellitas Tampoco Quiero pelear cruz Puta madre Ah bueno Acá hay un enemigo nuevo Leuco Que no recuerdo Si lo mostré O si apareció Que en el lugar De ese El mar Que era el camino Llegando hasta acá Aparecían los leucos Son bastante fuertes Son bastante fuertes Pero tienen poca defensa Y yo mato a las estrellitas Primero porque Bueno Las estrellitas recuperan Y son molestas Pero tienen poco Uy Y el rayo no les hace nada A los leucos Si Se me había olvidado Solidify Si uno de los ataques Más fuertes Del juego A ver No Solidify De nuevo No Por favor Oh No mataron a nadie Uy Y uno está totalmente Cagado A ver Em 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 Buenas Lucos Buenas 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 Por el amor De Dios No Rayo Amalo Ok Creo Chicos Por si acaso Ahora que termino Este capítulo Voy a levelear Para el próximo capítulo Uy Yo creo que me van a ir Con un nivel más alto Obviamente Yo voy a revivir Allí no Porque no quiero correr Rekos A ver Además que el relámpago No les hace nada A los leucos Em Si voy a ir a levelear Porque Bueno Estoy en un nivel Muy bajo Para mi Creo que estoy Como en un nivel 12 O 13 Y a mi me gusta Estar aquí Como en nivel 15 Por ahí Bueno Les aviso Para que Por si ven Diferente Mis estatus Para el próximo capítulo Para no estarlo explicando Igual les voy a avisar Que le leé Y les voy a mostrar el nivel Y lo de siempre Y los leucos Han muerto Muy bien Y así ganamos 20 de experiencia Nada mal Muy bien Continuamos por aquí Y no quiero Toparme con los pescaditos Pescaditos Muy bien Y ahora vamos Por aquí Aquí hay un secreto Que mucha gente No se da cuenta Pero bajamos por aquí Y hay una puerta Que contiene Anillo seguro Así es Este es el que yo buscaba Para Gino Equipo El anillo seguro Que es uno de los Item Bueno Uno Cubre de ataques mortales Así es Creo que Este anillo seguro Con Cubre los ataques mortales Y creo que con ataque mágico No nos hace nada Así que se lo voy a dar A Gino Y el clip forma No le sirve a nadie Además que le Le sube El defensa Anillo seguro Muy bien Ya Continuemos Si El anillo seguro Si no me equivoco Si yo mal no me acuerdo Es uno de los items Que ocupamos Hasta el final del juego Así que Lo tendremos Mucho tiempo Con nosotros Muy bien Continuemos Si Esos enemigos Ya los hemos visto Y ustedes saben que se escapan Y todo el tema Así que continuamos Si Esos remolinos No vayan ahí Porque yo vengo por acá Para una Para una dije Para una frog coin Muy bien Continuamos Y creo que lo que viene No lo voy a poder hacer ahora Pero tengo bastante poco Muy poco tiempo A ver Dejen Ver mis Uy Especiales Lluvia HP Para todos Lluvia HP Eh si Si me da lo mismo Busquemos Para recuperar las flores Eh no Me estoy bien de flores Muy bien Vamos What the Pirata Arr Que se usa de aquí Quien eres What the Que Buscas una estrella Te Te haré ver estrellas Arr Se como tu suerte Mira Todo lo que hay en el mar Es propiedad de Johnny Mmm Johnny Compañerito Oh y otra cosa Lee mis labios No te dejaremos pasar Bien Uy que miedo Si estos son los Bandana Reds Que son Piratas Como pueden saberlo Y Creo que son débiles Al freno de Malo Así que los vamos a acabar rápido Oh Demonios Y de Yo debí darle Ginobus a Mal A Mal A Malo Me confundo Porque los dos tienen con M Mario y Malo Ok Relámpago para todos Comanse mi relámpago Estúpidos Adiós Ah bueno Murió uno Sabía que tenía que darle El Ginobus Pero estos los acabaremos Con ataques simples Muy bien Muérete Y Ahora sigue el otro Que se escapan Si son unos cobardes Se escapan Y Ganamos 18 y un Nongo Por Dios Eso es del siglo XX Y Bowser Suba al nivel Número 12 Y le vamos a dar Y hay ganagas venenoso Que no sé si lo mostraré En un futuro Tal vez sí Pero como le dije Los ataques especiales De Bowser Son una mierda Así que le vamos a darle Ataque y defensa física Y creo que estoy hablando Muy rápido Arr Eres más fuerte De lo que pensé Ahí se vamos a las cubiertas Vamos camarada Ok Y corren como nenas Muy bien Aquí hay un hongo De recuperación Si no me equivoco Pero lo agarraremos En el próximo capítulo De Super Mario RPG Porque este ya se acabó Así es Muy bien chicos Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Y calificar este video Y yo lo veo En el próximo capítulo De Super Mario RPG The Lane of the Seven Stars Donde continuaremos viendo A donde se fueron Esos piratas Y veremos Quien carajo es Johnny Muy bien Así que muchas gracias por ver Muchas gracias por ver Y desde aquí Yo les digo See you later